La ciudad de Jerusalén es destruida, entonces los judíos se ven dispersos, dispersados, y muchos de ellos son vendidos como esclavos a las diferentes naciones, y empieza una dispersión que se llama la diáspora, y esa diáspora continúa por muchísimos años hasta este siglo pasado que Israel volvió a ser nación, ellos dejaron de ser nación, ahora, esa destrucción de Jerusalén no para ni destruye el avance del Evangelio, por el contrario, esa destrucción de Jerusalén hace que el Evangelio se disperse por otras naciones, pero comienza otra lucha más grande, y la lucha más grande es con el Imperio Romano, ¿por qué se lucha con el Imperio Romano? Primero, ¿por qué los judíos, perdón, los cristianos están anunciando que hay un señor distinto al César? Y que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, entonces eso contradice el principio religioso de la religión romana, que el Emperador era el Dios y era el amo del mundo, entonces ellos hablan que Jesús es Señor, que Él es el César verdadero, entonces los romanos los ven a ellos como enemigos, una segunda cosa, los cristianos se reúnen por la persecución de los judíos del orden romano en secreto, entonces se les considera como una sociedad secreta que tiene que ser perseguida y destruida, además ellos se reúnen para tomar un poquito de vino y para comer un pedacito de pan en lo que ellos llaman la cena del Señor, que es lo mismo que nosotros practicamos aquí cada primer domingo del año, del mes, entonces ellos en su doctrina, ellos dicen que ese pan es el cuerpo de Cristo y ese vino es la sangre de Cristo, entonces los romanos los consideran a ellos antropópatos, caníbales, porque están comiendo carne humana y están bebiendo sangre humana, entonces eso lo utilizan contra ellos para perseguirlos, lo cierto es que empiezan 200 años, año 200 y año recién, estos 200 años son 200 años de duras persecuciones de parte de los romanos contra los cristianos. ¡Gracias!